Más de 70 representantes de todo el país compartieron durante tres jornadas en el Hotel El Mirador de Colonia en el marco del primer Encuentro Nacional de Mesas de Jóvenes del Partido Nacional. Estuvieron sobre la mesa diversos temas, entre ellos la salud mental, transformación educativa, la reforma jubilatoria y la gestión del gobierno en general de cara a las próximas elecciones. Nosotros tenemos el convencimiento de que el gobierno está haciendo las cosas bien y por eso el eslogan que hemos tomado en este proceso es la militancia del gobierno. Somos de la idea que el presidente de la república, la coalición de gobierno, han cumplido todo lo que se comprometió en la campaña electoral. Y en ese sentido el desafío justamente es trabajar para poder lograr que el gobierno continúe, que las transformaciones continúen y ese desafío que para nosotros es un pilar fundamental implica la coordinación con todas las mesas departamentales, con todas las estructuras de la juventud. En relación a la salud mental, los jóvenes del Partido Nacional valoran que el gobierno haya destinado más recursos y reclaman que haya más discusión de propuestas para esa problemática. La salud mental es un tema que está arriba de la mesa, que la pandemia hizo que estuviera más arriba de la mesa, es un tema en el cual el gobierno ha destinado ahora mucho más recursos, pero que nos parece que hay que discutir más y hay que generar mucho más propuestas en ese sentido. El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, destacó la fuerza, las ideas y la independencia de los jóvenes del partido que hoy representan la voluntad de 80.000 jóvenes. Y eso es muy bueno porque vienen a traer ideas nuevas al partido que antes podíamos tomarlas o no los dirigentes mayores. Hoy los grises representan a los 80.000 jóvenes. Habrá que atenderlos o atenderlos. No existe esa posibilidad de no darle la importancia debida y están muy comprometidos con lo que ha venido haciendo el gobierno, con la difusión de las ideas, se están preparando para hacer la infantería de la batalla del año que viene, cuando lleguen las internas, las nacionales, cuando vengan las departamentales en el 2025. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.